Lo que viví es algo terrible, este es un grupo que tuvo que pasar, tuvo que pasar, viaje, todo, un grupo grande, terrible, terrible esto. Pasaron de todos y aquí mismo en esta cancha, partido más que duro, ¿cómo definís este momento? No, no, inigualable, inigualable porque todo, todo, el ascenso es algo hermoso, es algo hermoso, la verdad que inigualable porque encima lo duro, cancha llena, pero nos pusimos los huevos y le metimos, le metimos y por suerte lo sacamos adelante. Una personalidad espectacular, también jugando cuando se podía acá en esta cancha, ante esta gente, ante un rival también complicado. Sí, eso es lo que nos dijo el gancho, hay que seguir jugando, si hay que jugar y jugando bien se llega al éxito. Felicitaciones, un saludo aquí en Mar del Plata, están escuchando por la 99.9. A mi nono, a mi nono que... Un logro, un besísimo. El juez Pablo de Iguartolo, a ver si podemos hablar, ahora estamos complicados acá en esta zona, veremos cómo salimos de esta posición.